Apertura oficial de la edición 22 de las Edades del Hombre que alberga hasta noviembre la localidad de Cuellar. La reina Sofía ha presidido la inauguración de Reconciliare. A su llegada la han recibido autoridades como el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, la presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, el alcalde de la localidad, Jesús García Pastor, y el obispo de Segovia, que ha dado la bienvenida a los invitados desde la iglesia de San Andrés. Es fruto de la comunión entre las diócesis, las que forman parte del patronato, que han aportado obras extraordinarias y otras más que se han sumado a embellecer con piezas maestras esta hermosa muestra en la noble Villa de Cuellar, denominada Capital del Mundo Mudéjar o Isla Mudéjar en Mar de Pinares. El obispo también ha señalado la importancia de la recuperación del arte sacro que supone una muestra internacional como es la de las edades del hombre. Las obras de arte de esta exposición se explican desde el anhelo que el hombre tiene de ser reconciliado y de reconciliar, es decir, de ofrecer esperanza al hombre asediado por una cultura de muerte cuyos efectos devastadores pueden hacernos creer que el hombre no tiene remedio ni salvación. No es así. Dios no teme, decía el poeta Dama Su Alonso, que se sequen los grandes rosales del día, las tristes azucenas de tus noches. La reina ha recorrido las tres iglesias que albergan Reconciliare, primero San Andrés, después San Martín, donde la ha recibido Luciano Díaz Castilla, autor de uno de los cuadros que se exhiben allí y por último San Esteban. En esta muestra hay 96 bienes llegados desde la provincia segoviana y localidades vecinas vallisoletanas como Peñafiel o Iscar.